Hoy los compas, Rius y Raptor, deben de salvar a los pollos porque si no, perderán la partida Y es que han venido los alienígenas a robarle los pollos a la granja de Rius ¿Podrán salvar el mundo de estos invasores? Veámoslo en el vídeo, deja tu pedazo de like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y vamos allá Vale Raptor pues empezamos, mira ahí vienen los aliens, mira los aliens, mira los raptor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosita? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosita chiquitita? No, ¿qué van a hacer en estos aliens? Esto parece, esto parece, yo que sé, y Víctor, mira lo chiquito que son Vale Raptor, tenemos aquí, mira, fíjate que tengo aquí unas semillas para hacer que sigan a todos mis pollos Lo que vamos a hacer va a ser, guardamos a los pollitos en una esquina y tú vas matando de momento Mira, mira, por ahí vienen, por ahí vienen No, vienen más Víctor, hay que evitar que atrape a los pollitos Ay Dios mío, no sé en nada Mira este, mira este, mira este, a ver qué hace, a ver qué hace Este es Mayo, este es Mayo, míralo ¿Por qué está Mayo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está Mayo intentando robar nuestros pollos? No sé, ah, mira, más Víctor y Mayors Más Víctor, Mayors, más Víctor y Mayors Ah, que se, que mira que hay un Mayors Eh, eh, que se lleva los raptos, que se lleva el pollo Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Que lo matan, que lo matan, que lo matan Cuidado, que se lo lleva, que se lo lleva Que nos revienta, que nos revienta, que nos revienta, que nos revienta, que están chitados No, mira, es pollo No, se lo ha llevado No, se lo ha llevado Al pollo No, Raptor Se lo ha llevado un pollo Vale, ¿ha terminado la web? ¿Ha terminado ya la oleada? Yo creo que sí Vale, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí ¿Cuántos, cuántos esmeraldas tiene? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tengo 14 esmeraldas solamente, tan poquitas Vale, vente aquí, vente aquí 14 de esmeraldas Vale, vamos a ver cuánto cuestan las cosas para comprar 10 esmeraldas, el de esto de madera, ¿no? Vale, vale, todavía no, todavía no Las armaduras, las armaduras de diamante valen 100 de esmeraldas ¿Las armaduras de diamante valen 100 de esmeraldas cada una? Sí es que esmeralda, sí es, exactamente Madre mía de mi vida Ey, pollitos, venid, venid pollitos Por aquí, por aquí Aquí yo creo que así que está mejor, ¿no? Sí, sí, y aquí podemos tener este Nos ponemos aquí a los lados con el arco Vale, vale, ese es el mejor Empieza la siguiente oleada, Rattor ¡Vámonos por ellos! ¡Me los caeré a todos! ¡Los protegeré! ¡Lo prometo! No dejaré que se acerque ni algún Víctor pervertido por aquí ¡Oh! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Vale, dale, dale! ¡Vienen rapidísimo las ratas! Y vienen con garrotes y todo ¡Ay, Dios mío! ¡Me están reventando con el garrote! Hace mucho daño Vale, este es de los que disparan Este está disparándome babosa Está disparando cosas ¡No dejemos solos a los pollos! ¡No dejemos solos a los pollos! Yo soy el que va hacia adelante Tú, 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 conciente en mantener a los pollos ahí Vale, yo disparo, disparo, disparo con el arco Dispara con el arco ¡Ah! ¡Hay uno aquí! ¡Uy, lo he defendido! ¡Ya, me lo he llevado, me lo he llevado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Mata ese, mata ese Me falta el que dispara Me falta el que dispara Pero lo tengo ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien, Raptor, bien! ¡No, Dios! ¡Hay, hay aliens que vuelan! ¿Qué es esto? ¡¿Qué?! Vale, vale, vale Creo que aquí ya está Creo que aquí ya está A ver ¡No, queda uno de los que disparan ahí al fondo! Voy a por él Yo le voy a matar al que está volando ¡Asesinado! Raptor, muchas gracias Por esto Ahí estamos ¡Ah, que me mata! Quedan tres aliens todavía Quedan los tres aliens Aquí está, listo Queda uno Ahí arriba Quedan dos en realidad ¿Dónde están? Creo que son los voladores los que quedan ¡Ah, no! Lo estoy viendo, mira Por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué haces ahí, tontito? ¡Eh! ¡Ah, que está en el árbol, tío! ¡Qué tramposo! Ahí está, asesinado Ahí está, perfecto Lo tenemos ¡Bien, Raptor! ¡No, vamos! Siguiente, 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 güey Yo no tengo flechas A mí me quedan ocho A mí me quedan ocho Se acercan Se acercan Que evitan los pollos Evitan los pollos Vale, a los mayos hay que matar a los primeros A los mayos, claro Porque los mayos son los robahuesos Sí, sí Aquí vienen más Vienen más por este lado A la rata, reviéntalos Por este lado Esto es más pequeña que la anterior Vienen menos Sí, sí, irán apareciendo más después ¡Ah, dale! Vale, muerto ¿Y los pollos? ¿Están bien? También, también Están perfectos Vale, hola Siguiente oleada ¿Dónde estáis? No hay ninguno, ¿eh? A lo mejor ¡Oh, por ahí están bajando! ¡Mira, por ahí están bajando! ¡Mira un montón! ¡Están bajando! ¡Mira! ¡Dios! Vale, la mitad Hay muchos gigantes Hay de los grandotes Hay de los grandotes Hay de los grandotes Vale, muertos Son como unos goles Son como unos goles Son como unos goles Los alienígenas Los alienígenas, sí, sí Cuidado con los robapollos Cuidado con los robapollos Vale, los únicos Que pueden robar pollos Son los robotes esos, ¿eh? Todo lo tengo que no pueden Sí, lo otro Lo que vienen es a molestarnos Y a tocarle las narices Las narizotas Vale, vale, vale Queda uno ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Dónde? Están atrapados De un lado Lo voy a buscar Ah, está acá arriba Reviéndelo, reviéndelo ¡Pollitos! ¡No se preocupen! Ahí está ¡Ah, información pollal! Poneros todos en una sola línea Pasaré fila Pata, peta, bota Y la última mejor va a decirla Raptor, da lo mejor de ti Da lo mejor de ti, Raptor Va a venir Mira cómo se pone el omni 8 chicken type Y 8 Y 8 Sarwan aliens Y dirás Raptor, ¿sabes inglés? No sé No tengo la idea de lo que decía, ¿no? Bueno, ponés bien unos robots Ponés bien unos robots Son robapollos Son robapollos Son robapollos Acabas con robapollos Muy bien, muy bien Los robapollos son fáciles de matar ¡Ah! Ya sé quiénes son Son los del garrote ¡Son los del garrote! Vale, dale, dale, dale Bien, Raptor Bien, bien hecho Bien, hecho Muy bien hecho, Raptor Estamos defendiendo a los pollos ¡No! ¡Los pollos, tarado! ¡No, estás tarado tú! Ahí está, acabado Muertos Muertos, muertos, muertos Vale, espera un momento Que me está abajo Me ha bajado la vida Por ahí viene más robots Sí, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Acaba, acabe, acabe, acabe Acaba, acabe, acabe ¡Ay! Me ha asesinado Ya veis, esto es más fácil Se ha acabado ¡Se ha acabado la ronda! ¡Qué pequeña ronda! Ha sido muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántos puntos tenemos ahora? ¿Cuántos puntos esperan? ¿Qué tristes? ¿Qué tristes esto? No avanzamos nada Nada de nada Nada de nada ¿Para qué se estén queriendo llevar a los pollos? Se pueden llevar a vacas, a cerdos, otras cosas Pero pollos Porque los pollos somos lo mejor Somos los mejores los pollos Ah, jure que se acerca Navidad, claro Y la gente come pollos en Navidad ¡No! Vale, 8 y 8 solo, ¿eh? Es fácil esta, parece ser Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí vienen los robados Ahí vienen los robados ¡Dale, dale, dale, dale! Pero si se te escapan chistoso Ah, ¿me había escapado uno? Sí, se había escapado uno Vale, por ahí viene más, por ahí viene más de esto Los de garotos, los de garotos son los peligrosos ¡Ah! Por aquí vienen más Por aquí vienen más Me has perdido la espada Necesito solamente por eso la tengo en la ancha ¿Estás sin espada? Sí, sin espada Vale, vale ¡Oh, Dios! Todo lo que viene por ahí, chabón Vale, Raptor, ¿estás listo? Cuidado que nos disparan ¿Qué es eso? Arriba, ¿ves? Porque necesitamos el arco Cuidado, cuidado Vale, primero los del suelo Primero los del suelo Me matan, me matan, me matan ¡No, que se llaman los pollos! ¡Se llaman los pollos! Pero no me pegues a mí Perdón ¡Se llaman los pollos los ladrones! ¡Ah! ¡Ay! Que no solamente roba pollos Que también asesinos estos Los lanzacosas Vale, los he matado, los he matado Ahí hay uno que tenemos que... Vale, lo he matado Lo he matado ¡No! ¿Se han llevado algún pollo? ¡No! ¡Járenme a los pollos tranquilos, eh! ¡Ah! ¡Se han llevado un pollo! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan todo uno! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale ¡Reuniros, pollos! ¡Reuniros! ¡Apúrate! ¡Reuniros! ¡Que se están llevando los pollos! ¡Que se lo llevan, que se lo llevan! ¡Que se lo llevan, que se lo llevan! ¡No! ¡Yo no tengo arco! ¡Yo no tengo armas para defenderme! ¡Ven aquí, pollitos! ¡Cuidado! Yo mato esto con el hacha Yo también me quedado sin espada ¿Está protegiendo los pollos? Estoy aquí protegiéndolos Estoy protegiéndolos ¡Listo! ¡Aaah! 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 Hay voladores, hay tres voladores Matados por lo menos y dejar a uno ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, la compra, la compra, la compra, la compra! Necesito una espada y me voy a comprar una espada Vale, puedes... ¡Ah! ¡Puedes comprarte la de hierro! ¡Puedes comprarte la de hierro! ¡No puedo, no puedo! ¡Vale 60! ¡Venga, güey! ¡Qué tonto! Vale, vale No pasa nada Y... Estamos a punto de conseguirlo, Raptor Vale, tengo flechas Tengo espada Vamos rápido a la zona Que vamos a perder Si no ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! O sea, zombies O sea, zombies se va a decir ¡Oh, omnis, aliens! ¡Venid a por nosotros! ¡No podéis! ¡No podéis! ¡Tres, dos, uno! ¡A proteger los pollos! ¡Mantenidos unidos! ¡Que no se escape ninguno! ¡Hierro! ¡Pata, protejan Pita! ¡Pita, protejan Pota! Y así su sitio... ¡Perfecto! ¡Cuidado al volador! ¡Cuidado al volador! ¿Qué es eso? ¡Robot! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Son unas casas voladoras muy, muy alesías ¡Robot, robot! O sea, con los voladores O sea, con los voladores Sí, 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 no Los voladores son los que más daños hacen, la verdad A ver, aquí hay robots Aquí hay robots Hay que matarlos Invita, invita que se acerquen a los pollos Yo estoy aquí protegiendo los pollos Hay tres voladores arriba de nuestra casa Pero no nos están haciendo nada Así que Mientras protejamos A los pollos En el porto Exactamente No pasará nada mientras los protejamos O sea, perdón De leche que te cagas, eh Sí, sí, te he visto ahí morir, eh Eh, eh Toma Eh, toma Y aquí otro que morir No gastes, no gastes el arco Se tienen que bajar por nosotros ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Venga aquí, arrejuntes Aquí, 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 aquí Arrejuntes Ahí viene, ahí viene Se han muerto ¿Le has disparado tú? No Se han muerto solo Se han muerto solo ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué más robots es! ¡Qué más robots es por nuestros pollos! ¿Ya está? Aquí hay uno que ha bajado A bajado a uno Toma, toma, toma Soy muy malo disparando Ya te veo, te veo Vale, ha muerto ¿Cuántos quedan? Eh, ninguno ¡Ya está! ¡Listo! ¡Has pillado! ¡Has pillado! ¡Has pillado a los pollos de la mente! ¡Así me gustan todos juntos! ¡Que no se vaya ninguno! ¡Hieros! Bueno, en el momento hemos perdido Hemos perdido uno, ¿eh? ¡Vámonos allá! ¡A ver cuál de cuál es! ¡Oh! ¡Esa de las grandes! ¡Esa de las grandes! ¡Los dejaré sin ser navideña! ¡Hieros, aliens! ¡El te evitaré que se llegue a mis pollos! ¡Uno! ¡Guapa! ¡Por los pollos! ¡Por los pollos! ¡Ostros, chaval! ¡Estoy volando! ¡No te vienes mi paella! ¡No, por acá! ¡Cuidado, ostras, cuánto vienen por aquí, mi madre mío! ¡Estos son de los que disparan! ¡Acaba con ellos, acá con ellos! ¡Yo los distraigo, yo los distraigo, yo los distraigo! ¡Minti, tú les pegas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí está, un muerto! ¡No, que vienen por aquí! ¡Vienen roba pollos! ¡Vienen por ahí! ¡Vienen por ahí! ¡Ostras! ¡Me he muerto! ¡No me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy que ardo! ¡Estoy que ardo! ¿Se está llevando el pollo? ¿Pollos? Suena que sí, me parece que sí, pero no sé dónde está. ¡Aquí está el roba pollos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me apoyos! ¡No me apoyos! ¡Te veo! ¡Los veo, los veo! ¡Arrejútense, pollitos! ¡Venir conmigo! ¡Cuidado, que nos disparan, nos disparan, nos disparan! ¡Te vengo haciendo volar, eh! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ahí está, un muerto! ¡Olé! ¡Nueva wave conseguida! ¡Madre mía, seguimos teniendo todos los pollos! ¡Entra, entra, no está ahí! A ver, ¿qué compramos? Tenemos muy poco dinero. A ver si alguna armadura puede comprar, aunque sea de hierro. ¿Puedo comprarme un casco de hierro? ¡Cómprate el casco! ¡Cómprate el casco! Me compro un casco de hierro. Vale, rejuntamos a los pollos. Pollitos, volver aquí... ¿Es verdad, lo podemos meter dentro de la casa? Sí. Ah, pero si entran por el otro lado, no vamos a saber si nos lo están robando o no. Así que mejor fuera. ¡Que vienen, que vienen! ¡No va a venir! ¡Prépárate! ¡Vienen! ¡28! ¡28! ¡A sobrevivir! ¡28! Son los del garrote, son los del garrote. ¡Vienen! ¡Vienen un montón, entonces! ¡Míralos, por ahí vienen un montón! ¡Míralos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Míralos! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ir mañana! ¡Vamos a ir mañana! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Miren más! ¡Miren más por ahí, ostras, chabón! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡Yo me quiero de los rompehuevos! ¡Ay! 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 ¡Vamos a comprar cosas que no tengo armas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métete, métete, métete! ¿Te hiciste recurrirme a algo de arma? ¿Por qué no tengo nada de arma? Eh, he visto otra espada, te hiciste, porque tuve un problema con la espada. Voy a comprar una de esas. ¡Oh, pero yo tenía una arma! ¿En verdad te la puede haber dado? Bueno, jógate. ¡Ahora ya está! ¡Sí, pues hemos sobrevivido a algo gigantesco! ¡Vinieron 28 de los que tienen carros que se arrebentaron, 28! ¡Vienen este, este es la ola número 10, prepárate! ¡Es la 10! ¡Vámonos por ella! ¡Sí! ¡Prepárate, mírame, raptor! ¡Estamos a tope! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos listos! ¡Protegiendo a los pollos! ¡Para que sean unas gallinas grandes y luego las hagamos KFC! ¡Bien! ¿Qué dices? ¡No, KFC no! ¡Eso no es la grasa! ¡Que viene! ¡Vamos a matar a los que roban primero! ¡Sí, los que roban son los más importantes! ¡Vale, listo! ¡Ahora a los gordos estos! ¡Oh, hasta vienen un montón de los grandes! ¡Vienen bastantísimos, son gigantescos! ¡Es que, y no me dejan acercármeles! ¡Dispárales, dispárales! ¡Ay! ¡Cuidado que van roba huevos! ¡Van roba huevos! ¡Van roba pollos! ¡Me matan todo el rato! ¡Aaah! ¡Son muchos! ¡Son demasiado! ¡Son muchos! ¡Son la última oleada! ¡Vamos, Rector! ¡Tú puedes! ¡Vale, tengo una poción de curación instantánea también yo, eh! ¡Me la tomo! ¡Me la tomo! ¡Vengo, no puedas! ¡Ayúdame! ¡Vale, dale! ¡Ayúdame por aquí tú, Damien! ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, voy! ¡Vale! ¡Voy! ¡Que tienes tanta gigante! ¡Ayúdame que tengo aquí todos los gigantes siguiéndome! ¡Están todos los baños ahí contigo ahí a tope! ¡Dale, dale! ¡Ya quedan pocos! ¡Vale! ¡Alequinaos! ¡Sí! ¡Muertos! ¡Ponseguido! ¡Hemos cantado! ¡Protegimos! ¡A las pollos! ¡Pues nada, chicos! Si os ha gustado este pedazo de vídeo, suscribiros, dejar un comentario, darle a la campanita y seguirlo a rato, que lo tenéis en la descripción. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!